Si tú para mí eres la estrella Un corazón a todo color Nuestra vida como una dulce mentira Cuentos tiernos, inventos que inventas tú Vuela con tu flotón o vela Vuela con tu flotón o vela Es tú para mí solo una historia Un medio amor sin solución Una música y una cena con vela Siempre tú, tu flotón o vela Solo tú Vuela con novela Vuela con el flotón o vela Vuela con el flotón o vela Tú para mí eres la estrella Yo para ti no sé quién soy La secuela Vuela con tu flotón o vela 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 Vuela con tu flotón o vela